Luego de haberse cumplido la primera fecha para que los infractores de tránsito aplicaran el descuento del 80% en intereses moratorios y se pusieran al día con los pagos, el Instituto de Tránsito de Boyacá amplió el plazo y programó una segunda fecha límite durante el mes de agosto para que los más de 23.000 ciudadanos puedan acceder a esta oportunidad. Sin embargo, esta vez el descuento será menor. El gerente de Litvoi, Fernando Morales Acuña, hizo una invitación formal a los boyacenses para que se pongan al día con las deudas generadas por el desacato de las normas de tránsito. Por eso les insisto a todos los boyacenses para que se pongan al día, que verifiquen su situación de comparendos frente a Litvoi y quienes tengan deudas pendientes se acerquen a cualquiera de nuestros puntos de atención de tránsito, se comuniquen con nosotros por redes sociales o por las líneas telefónicas o por correo electrónico y con gusto atenderemos su requerimiento a fin de que normalicen su situación y aprovechen esta última oportunidad. Es importante que los conductores boyacenses comprendan la importancia no solo de estar al día con sus infracciones, sino de evitarlas a toda costa.